Música Jeffrey Bruce Pardo va a una tienda y pide un disfraz de Santa Claus de color rojo, obviamente Mismo color que quedarían paredes, mesas, un pavo y el cuerpo de las más de 15 personas que mató Justamente durante esta misma fecha, un 24 de diciembre de 2006 ¿Por qué? Averígualo en este nuevo especial de navidad, aquí en The Cris Alpha Jeffrey Bruce Pardo nació en 1966 en Chicago, Illinois Jeffrey vivía lo que todo mundo podría describir como la vida perfecta Era el año nuevo de 2006 y la vida parecía sonreírles a él y a su mujer, Sylvia Pardo Trabajaba como ingeniero eléctrico en ITT, cuyos ingresos combinados de la pareja rondaban cerca de los 150.000 dólares anuales Y ambos poseían una lujosa vivienda valorada en medio millón A simple vista, Jeffrey llevaba una buena vida y aparentemente era un marido modelo Pero pronto, las cosas empezaron a complicarse Apenas un año después, todo empezó a nublarse Jeffrey perdió su empleo porque supuestamente estaba defraudando la empresa con las horas extras Además, una posible infidelidad dio al traste con su relación y una ex novia Le reclamaba el dinero de manutención y detención médica a un hijo común Que habría sufrido un grave accidente Cuando el juez concedió el divorcio, le sentenció a pasar una pensión a su ex esposa Para lo cual no tenía suficiente dinero Acosado por los problemas, se fue encerrando en sí mismo La frustración se adueñó de su vida Pardo pasaba el día viendo la televisión, comiendo y durmiendo La depresión lo convirtió en un tipo oscuro y resentido Sus deudas se acumulaban y él no lograba encontrar trabajo Vivía solamente de sus ahorros y de algunos dólares Que ganaba haciendo trabajos para conocidos y familiares En algún momento en ese tiempo, algo comenzó a gestarse en la cabeza de Pardo Algo impensado para cualquier persona cuerda En junio de 2008, Pardo compró armas y cientos de municiones Además de suministros para construir una especie de lanzallamas casero Todo el dinero que conseguía lo invertía en eso Convirtió su casa poco a poco en una armería Pardo vivió seis meses como si nada estuviera pasando Su abogado en el divorcio de su esposa dijo entonces que siempre se mostraba animado E incluso, el abogado de su esposa confesó que Pardo tuvo un excelente comportamiento Durante el proceso de los nueve meses que duró el trámite de separación A principios de otoño, el ingeniero eléctrico desempleado acudió a una tienda de disfraces Allí adquirió un Santa Gloss especialmente adaptado para él en talla extra grande Esto significó que gastó 300 dólares Pero ya nada le importaba En diciembre de 2008, se hizo efectivo el divorcio El rencor hizo que este hombre, tranquilo y padre de familia ejemplar Se convirtiera en un monstruo silencioso Pidió dinero prestado a varios amigos Y además, compró un billete de avión para Illinois Además, adquirió dos coches El 24 de diciembre, Henry Baeza, dueño del café Montrose Home Charló con Pardo cuando éste acudió allí a desayunar como todas las mañanas un pastel de frambuesas Según Henry, Pardo se despidió amablemente Diciendo, adiós y feliz navidad para ti y tu familia Cuando le preguntaron sus conocidos los planes para la cena de esa noche Respondía con diferentes excusas A un amigo, le dijo que planeaba ayudar como acomodador durante la misa del gallo en la iglesia A otro, le prometió que lo visitaría en Iowa para felicitarlo En vez de eso, Jeffrey Bruce Pardo Se puso un disfraz de Santa Claus Y se preparó para lo que él consideraba La gran cena Aproximadamente a las once y media Pardo se dirigió a la casa de sus suegros en Corvina y llamó a la puerta Llevaba cuatro armas de fuego y un aparato para rociar combustible Oculto Como si fuera un regalo Una niña que se encontraba en la casa Contenta al ver a Santa Claus por la ventana Corrió a abrir la puerta Pardo le disparó destrozándole la cara e hiriéndola de gravedad Ante la confusión, entró a la casa Y comenzó a disparar descontroladamente a los familiares de su ex esposa Que también estaban allí cenando con sus padres Quienes también cayeron fulminados por las balas La masacre duró varios minutos Pardo asestó cientos de disparos Incluso animales domésticos Y acribillando hasta el pavo de navidad Cuando acabó su ex esposa Los padres de ella Dos hermanos Y el hijo de 17 años de su ex cuñada Estaban muertos Pardo utilizó entonces el artefacto que llevaba Originando un espectacular incendio en la casa También quemó uno de los coches estacionados afuera El disfraz de Santa Claus Se incendió accidentalmente Y parte de él Se derritió quedándose adherido a su cuerpo Y causándole graves quemaduras de tercer grado Pese a ello Pudo escapar en uno de los coches hasta la casa de su hermano A más de 60 kilómetros del lugar Cuando llegó la policía No daban crédito a lo que veían Era como si dentro de aquel lugar Hubiera habido una guerra Los gritos de los heridos Los cadáveres destrozados La niña que aún se retorcía Animales muertos El fuego Y los testimonios aterrorizados Los cuales declararon Que el responsable de aquella matanza Había sido un tipo armado Y disfrazado Como un macabro Santa Claus Los cadáveres de los nueve fallecidos Estaban tal calcinados Que fue imposible identificarlos totalmente Jeffrey Bruce Pardo Había planeado huir a Canadá tras la matanza Pero las graves quemaduras Le hicieron cambiar de opinión Una vez en casa de su hermano Decidió que no quería pasar la vida entre rejas Esperando que lo ejecutaran Así que Pardo Cogió una de sus armas Y se disparó en la cabeza Cayendo al suelo fulminado Y muriendo en el acto Carol Sánchez Que tuvo una relación amorosa De cuatro años con Pardo Cuando ambos eran estudiantes De dieciocho años Declaró lo siguiente No puedo creer que estés viendo Mi ex novio en la televisión Y a todas las personas A quienes les destruyó la vida Estoy destrozada Era una persona amable y amigable Nunca hubiera pensado Que era capaz De hacer algo así Los periódicos locales Pronto se hicieron eco De la macabra noticia de la matanza Era sorprendente Que un hombre Aparentemente normal Y padre de familia Hubiera cometido esa barbarie Y además Planearlo con meses de adelanto Desde aquel oscuro día Hace exactamente Nueve años Jeffrey Bruce Pardo Pasaría a formar parte De la historia criminal Como el Santa Claus Asesino Espero que te haya gustado Este nuevo especial De navidad 2017 Si quieres ver más videos Por favor comparte Y dale like Un saludo a todos Soy De Chris Alfaí Feliz navidad Un saludo a todos No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!